Bien, lo acabamos de escuchar al señor asambleísta Salón Campo Verde, representante de la provincia de Zamora, Chinchipe, por creo, y ahora como presidente de esta comisión ocasional que ha trabajado este proyecto de ley en favor de la atención oportuna a los casos de las personas desaparecidas y extraviadas. Se dificulta un tanto, decía él, el recoger la propuesta de la asambleísta Silvia Vera relacionada con mantener el puesto de trabajo de aquella persona que ha sido reportada como desaparecida o extraviada. Eso lo entenderíamos, tendrá que ya ver con otras leyes, inclusive que se vinculan con esta propuesta que ha hecho la asambleísta Silvia Vera. Dicho esto, se ha presentado ya el informe para votación, el señor prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor John de Mora, acogiendo la disposición del señor presidente de la Asamblea, César Litardo, ha pedido a los asambleístas que registren su asistencia para con ello tomar ya votación de este proyecto de ley. Proyecto de ley que luego de la decisión que tome la Asamblea Nacional será remitido al Ejecutivo para que en su calidad de colegiador también emita su pronunciamiento. El mismo que puede ser aceptarlo totalmente, de pronto vetarlo parcialmente y también está en la capacidad del presidente de la República el vetarlo totalmente. Pero eso vendrá ya luego en el camino. Y con 112 legisladores presentes comienza ya esta votación, justamente cuatro son las opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Se escuchan desde aquí ya los aplausos y es que en su mayoría hasta este momento todos los votos son afirmativos, restan dos por consignarse, uno, y podríamos tener unanimidad en esta votación. En efecto, hay unanimidad. Vamos a escuchar los resultados por parte del prosecretario temporal de la Asamblea, el doctor John de Mora. Señor operador, presentes resultados. 112 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas por unanimidad, que consta en el trámite 383101.